No, no, ir abriendo, ir abriendo No, no, yo te espero aquí Toma ahí Le voy a quitar las letras Solo para que se vean los huevitos A ver si salen dinos bonitos No, yo abro veneno Otro que habrá fuego El de rayos El de rayos es de los antiguos, ¿no? No, no, el de rayos es de los nuevos Han desaparecido, Messi Claro, los ha cogido el hatcher Ah, porque todavía no están preparados No, los de dentro sí Venga, el de rayos que lo abro uno Yo abro veneno Que me da buena suerte Yo me cojo así aleatoriamente dos o tres y tiro Venga Pero me pongo aquí así en primera persona Venga, queda en fuego ahí, ¿eh? Va, venga, va Pam, 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 pam Venga, luego voy yo A ver, mírase el rayo Rayo colorines Ya sale, ya sale Están para salir, eso sale ahora A ver si salen con rayos colorines Porque ya están incubados Ay, mira, mira Ay, mira, mira Fosforito Venga, reclamar, reclamar Reclamar Reclamar, cabrón Estoy en ello, tío Es que no llego A la L Son bajitos, ¿no? A ver Parecía que había uno chulo Sí, aquí Tengo aquí un veneno Amarillo y verde Te está siguiendo ese, ¿eh? Estoy esperando a ver si viene, tío Pero no viene Este qué, naranja Nada Se ha querido quedar aquí Mira qué bonito El de rayo nada, tío El de rayo nada La parte es malo Es un nivel 40, tío Pero es muy bonito Bueno Venga, otra tandada Voy a abrir una tandada Píllate una tandada de huevo ¿Vamos a matar? ¿A esto lo matamos o qué? Tú quita Pilla la pistola El rayo sigue malo No la tengo, tío Pero yo me tengo uno de pajar rápido Venga, pues prepara la pistola Te gustará Os hablo yo la siguiente remesa Me voy a equipar y todo Porque esto va a hacer falta Para más de uno Bueno, mira Este que me ha salido A mí lo mato, ¿eh? El sas este Fuera El de rayo se lo puede matar también Espera, espera, espera Que estoy viendo los huevos Uno ¡Ping, ping! ¡Eh! ¡Azulito! ¡Qué bonito! Mira qué guapo ¡Un trillizo! ¡Cuatrillizo! Algo de eso, ¿no? ¡Qué locura! Mira el azul ¡Qué bonito, tío! ¡Pues ir reclamando, ir reclamando, tío! ¡Nombra, nombra el azul! ¡Claro! Luego ya los... Ya lo... Ahora, venga ¡Basura! Voy a ir nombrando y matando ¡Qué bonito el azul, eh! ¡Está precioso, tío! ¡Venga, limpia! ¡Tira, Sobek! Mira, este te queda aquí bailando Es que hay uno que se va para Cuenca Para Murcia Se va para Murcia ¡Eso ha venido conmigo! Encima de todo el azul Pues nivel, ¿o qué es? Este tríscalo No, 110 ¿Este qué es? Este mata a Otobeck Ese es fuera, ¿no? 3 da no tiene ¿Y este, ¿sabes? Ese puede matarlo, ¿no? Y no había otro, me había dicho de rayos Este 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 Pero ese es 3,10 Pero es malo, dice Sobek Este es 3,10, ¿sabes, tío? Ese es maliño, tío O sea, 47 Déjalo de reserva hasta que saquemos algo Que de rayos no hay mucho Venga, otra remesa Tira, ¿sabes? Que yo lo grabo Ahora todo en el fuego, ya Tira, tíralos todo A ver si sale un fuego guapo, guapo, guapo Ahora venga, 5 Pan, 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 pan Espera, espera, que no voy a tirar para arriba ¡Piu! 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 Estoy tú bugeado aquí con el Pícalo, pícalo No Pan, pan, pan Sí, ya Pan, pan Joder, tío, ni uno Qué mierda, tío, ni el primero A estos los nombro de cualquier manera ahí fuera Ya sabes lo que Estos se van a llevar más rápido Este, ¿qué? Estos son bajos ¿Este qué? ¿Dónde vas tú? Espérate que estoy bugeadísimo aquí con uno de ellos Conta y no mates al azul, ¿eh? No, no te preocupes Venga Mal de veneno este Este es 3.30 ¿Lo mato? Cuando salga, si no vale Ey, chica, ten cuidado Ten cuidado Nada, otra puta mierda, tío Saca de los que hay en el frigo también, tío Sí, saca todos Es que esos no son de colores Son de... No son de colores, pero ya los quitamos del medio también Déjame limpiar aquí, machísimo Ahí va, ahí va el tío Vamos, y está eso bonito, ¿sabes? Martado infantil le llamaban Te sigo uno, ¿este es bueno o qué? 3.30, ese sí Pero de veneno hay más altos para sacar, ¿eh? Lo dejo aquí, por si acaso Va, los últimos de evento 3.40 3.30 100 Ya verás, seguro Aquí dejé yo unos rayos Ah, vale, eso Estos ya no son de evento Esos tres aún tienen que incubar, les falta Voy a ir tirando Voy a tirar normales El azul este Mola, ¿eh? El azulillo El azul está súper bonito, tío La pena es que es de veneno Ahí, cariño Está ahí Naranja y azul este Y tú, la cabeza en... A ver cómo ha salido el de rayos Eh, mirarla ahí ¿Cómo ha salido? ¿Suave? ¿Suave? Hola, el de veneno este Tope, tío Y amarillito, ¿eh? Mira, amarillito Ha bugueado encima No sé si está siguiendo a alguien O qué pasa 67 en daño El de veneno, ¿eh? Ese es de lo antiguo Es el que cogí Hace un montón de tiempo El de rayos Ha salido como con franjas amarillas El de rayos es cacafuti Y el de fuego El de fuego está saliendo así Más claro Yo esto no lo quiero Pues ya sabes ¿Queréis alguno? ¿El de veneno o algo? O si queréis hacer un supervenenator Es que el de veneno no lo uso, tío Yo tampoco, tío Pero 67 en ataque El de veneno déjalo Y cárgate el otro Y cárgate ¿Cuál? ¿Cuál falta? ¿Este? Este Cárgate este y deja el otro Que vais mejor Claro Plan Venga, ¿cuántos más faltan? Estos Faltan tres Pero aún están incubando Esto Ah, ya se le ha quitado este La desambulación Qué bonito está este azul, tío Mira, este azul Lo juntamos con este Que coja la estadística de este El color de este Y ya estaría Eso es fácil y sencillo Es azul celeste, tío, ¿eh? Este está guapísimo Y por debajo ¿Has visto que es rosa? ¿La has visto? Que tiene un color rosa Por debajo Voy a quitarle Mira qué bonito, hija Voy a ponerla acá Mira, mira, mira Qué bonita, eh Espera Que no se ve No me dejan Ahí, ahí, ahí ¿Sabes? Mira por debajo Es rosa Y ya Ese salió guapo También vaya Chusca, tío Los crajes La verdad es que sí, tío Solo dos A lo mejor todavía no se ha habilitado aquí Lo del 25% Que han dicho que han subido Solo dos ¿Qué dos, tío? ¿Soy ese solo? Que hay de veneno también más, ¿eh? Ah, bueno, y el de aquí, este Claro, hay otro amarillo que es de veneno Este está guay, ¿eh? Hay cuatro goles más de veneno Sácalo, esto, suave, ya te vaya por culo Esos están sin incubar aún No, él dice los que hice yo Los que me traje una vez Sí, de veneno, hay un montón de ellos ¿Y estos rockdread, tío? Esos los trajimos el otro día Que era alguno Hay un 350 y un 370 Al sacar uno alto, sí Sácalo, a ver si tenemos suerte Pero estos no son de evento ya, ¿no? No, esos los trajimos hasta ayer Tíralo, acuérdate de meterle veneno Que estos no se crían solos Espera, pero entonces ya lo sacaré, tío ¿Qué locura es esta? Sacaré, tío Siguiendo al tuquita Sí, que al final Mira este qué bonito ha salido, tío Aunque no sea de evento Mira el 350, tío, 66 ¿Cuánto? 66 de ataque, ¿eh? Sí, un poco ahora, más Y 53 de vida Pero es que aquí ya tenemos uno Con 66 y 52 El Venenator ahí 55 en estamina Esto es una porquería No, este yo lo mataba, ¿eh? Oye, ¿por qué te sigue este? No sé, tío Tignal Shabik Comportamiento de seguridad de ambulación, tío Espera, este no Ya te se ha quitado, tío ¿Qué hago con este de 310? Basura, ¿no? Teniendo 350, tío Ya sé cómo me lo ha jugado Y este está guapo Aunque no sea de evento, pero... El amarillo está chulo, ¿eh? El amarillito, este El amarillo y lila, ¿eh? Y por debajo, verde Este está guapo porque Podría pasar como dragón de veneno igualmente Pero con colores súper guapos ¿Y qué hacemos con los dos? ¿Lo dejamos o no? Este que tiene 66 y 53 Este tiene muy poquita esta mina Este tiene mucha más Este tiene 55 Este lo dejaba, ¿eh? Este Este lo mato A mí este me moda Sí, ese sí Para combinar ahí Pero ¿y este? Que es casi igual de estadística ¿Qué es? Lo que pasa es que este tiene muy poca esta mina Este lo puedes Este lo puedes triscar ¿A que sí? ¿Plan? ¿Plan? ¿Y este rayo qué? Lo dejamos, ¿no? Que hay pocos Los rayos sí tenemos pocos siempre, tío Y se encuentran mal, ¿eh? ¿Sabes? Yo tengo un par de ellos por ahí Pero son todos de peso No hay ni uno bueno Con rayos se encuentran mal, tío Vale, pues me he quedado todo jodido Pues ha sido una pena Porque con todos los que has traído Bueno, chicos Esa ha sido la apertura de huevos de hoy Mañana más A ver estos tres de fuego, tío Si sale algo ahí curioso Vale, qué grande están las arañas, ya, tío Están a puntito Venga, voy a dar otro viaje Y los rock 3 también están, ¿eh? Es que siguen teniendo el veneno en el comedero, tío ¿Se no ha olvidado quitarlo? Pues sí No había tú, tío Y tanto Pero había quitado tanto Y todos los de hielo que no me pasaron Que se jugaron ¿Le has quitado ya el veneno, entonces? Pero he quedado tres, ¿eh? ¿He quedado tres? Bueno, hay cuatrocientos y pico aquí Entonces hay Tres más cuatrocientos ¿Eh? ¿He subido dos niveles, tío? ¿Esta es que iba a venir a ir picando? Oh, no, he subido tres Vale, ¿cómo subiste tres niveles, tío? No lo sé Yo no subí ni uno, tío No lo sé Pues me voy a subir un puntito en fortaleza Un puntito en... Energy Y otro puntito en B Yo no subí ni un... Nada de nada Pero ¿por qué, eh? No sé Yo lo único hecho que no has hecho Tú has sido fundí metal Pero iba a fundir cien mil A ver si le subo un paso A ver si es por probar Pero a ver si es que esto Mete un pepinazo Dale, dale Y funde aquí cien mil No creo que es fundir metal Oye, me voy a poner aquí en tú A ver lo que me sube A ver, metal En mil, ala Pues no, no va a subir No hace una melda, tío Consolidar Bueno, ya tenemos 830 mil fundidos Hay que darse Otra remesa de metal Tenemos poco metal, eh Se lo quedan 72 casas Hay que darse una remesa, tío Porque así no podemos vivir Tenemos que irse por elemento Sí, estoy de acuerdo De acuerdo Estoy de acuerdo Al final Mesías No, porque dice que No se va a quedar más rato O algo de eso Hombre Si no lo va Yo Bueno, no va a ser Si lo saques Le metes 10 venenos dentro Y deja O 20 venenos dentro Lo tienes criado En dos días, eh Un día y poco Se cría solo Que el veneno se estaquea Sabes, aquí tiene un osito, eh Un megaterio Sí, un megaterio Que este es tuyo Voy a colar este un poco Y a ver si voy Otra vez a la cu... Anda Me voy a poner montura No sé si iba a hacer esta mañana De megaterio tope gama Creo que no No, al final no Pero el megaterio Hay monturas buenas aquí Yo venía para acá Y no me agu... Ah, ya Para mandar esto A los dedicados de estoraje El megaterio Hay monturas Ascendant ahí, eh Sí Me suena que había Medio buenas Hostia, tú Tenemos que ir un día A probar los megaterios Hay que levearlo un poco Y no a la cueva Alguero, tío Esto no es megaterio Es mecalania Joder, megaterio Megaterio En la cueva Alguero, tío Se disfruta Tú subes un teranodón Y el otro Pegando pepinazos No ves la pantalla Nada más que amarillo Todo el rato Bueno, voy a cortar ya el directo Que ya hemos visto Cómo saldrían los huevillos Eso Aunque luego Alguero Mira, a ver Hay tres ahí Hay dos altos Están ya, tío Vente Pues venga Dale Hombre, vente para acá, tío Voy para ahí Antes de marchar Guapo, el megaterio Este blanco, eh, tío Sí Está salido Pero al vino Al vino, eh Tíralos Tíralos Que así lo grabo yo En primera persona Y sin Sin El hut Venga Venga Van 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 Se ha acomodado Es una crista Oh, qué guapo Siempre salen los bajos Tío Siempre salen los bajos, tío Está bonito, tío El más bonito es este, eh Yo creo Este está muy guapo, tío De fuego Para juntarlo con ¿Este qué es? Venga Voy por otra remesa Vale Este está muy chulo Para juntarlo con los nuestros Tú vete pensando Tú vete pensando Las mezclas Tú quita Yo de fuego Lo tengo claro Porque tengo una de fuego Muy buena Con un montón de ataques Le falta un pelín de vida Oíste Al fondo Hay un 380 Mira qué guapo Tiene apartado Amarilla, eh Voy a meter un poco De karma aquí 60 de vida, eh La 380 del fondo Tú quita Es macho, creo ¿Dónde? El macho Al fondo De los Ah, el que tú has sacado, ¿no? El que pone Farruko 380 Es un 380 Con 60 de vida Y ese lo podemos juntar Con la mía Que se llama Feitrona O algo así Que tiene 65 O 64 En ataque Pues tú fíjate Hacemos un buen Muy bien, eh Con 60 de vida Y 60 de ataque Ahí ya tenemos Un combo bueno Y luego Del que saquemos Cuando salga ese Entonces lo criamos Con el azulito Hasta que salga Un azul bonito Claro Ya está todo hecho Ahora sí Cortamos el directo Ahora Segundo directo De la hija De la de acto Adiós 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 Adiós